¿Se puso a correr? Uff, vale, vale Vale, triple ¡Es Maestro G! El poder de Maestro G, chicos Bueno, esta es la runa más utilizada en el MetaTor Con Maestro G, ¿vale? Conquistador, triunfo, ley, presteza Más velocidad, más daño a enemigos bajos de vida Conquistador, vas acumulando daño Y luego robas vida, último esfuerzo El equipo enemigo, casi todos tienen más vida que yo Y luego en dominación, esto para curarte Y esto para hacer más daño Esto para farmear más rápido, para hacer más daño Y esto para aguantar más en jungla Y vamos a ir, yo sinceramente, a ver Soy más de Flash y Smite Con G se suele jugar con Prender y Smite, ¿vale? Pero yo siempre juego con Flash y Smite Ya me acostumbro a jugar así con G Pero os aconsejo Prender y Smite Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Maestro G y Jungla Vamos a ver qué tal, chicos Empezamos por el red y, bueno Vamos a pillaros el machete, ¿vale? Entre la diferencia entre machete y la otra vaina Y el talimán, nunca me sale el nombre Es que uno es más para los campeones Que utilizan muchas habilidades Y otro para los que utilizan muchos básicos, ¿vale? S.G usa muchos básicos Sí que es verdad, luego en Let's Game es QQQ Pero digo, para farmear en línea Pues evidentemente los básicos lo que tienen Y más su pasiva que va con básicos Pero cada cuatro básicos Pues mete dos básicos de gratis Así que Pues aconsejo con G, ¿vale? Antes de lanzar la Q Dar un básico Y justo cuando os vaya a golpear El biche El red en sí El ufo La jungla como tal Pues ahí entonces Mira, por ejemplo Yo le doy un básico Y antes de que me golpee Ya tiro la E Y activo Tiro la Q, que diga Y activo la E después, ¿vale? Porque la E se nota más Con el tema de los básicos Se aprovecha bastante más Ahí está Y la Q, pues bueno Da varios enemigos a la vez Así que intentar Por ejemplo Ahí lo que he hecho Antes de tirar la Q Espero a que salieran Los otros dos bichos Para hacerme los atos de uno Vale Con G sí se me puedo llegar A hacer la jungla entera Pero Ya que el timing Del bicho de Río Suele ser el 3-10 Más o menos Voy directamente En vez de hacerme los picuchillos Voy directamente a lo Aquí al pequeño no le doy Porque con una Q Lo mato Una simple Q Y mato a este Y al grandote casi Vale, tengo el W Con el W Bueno, pues te pones a meditar Y parece una tontería Pero Te cura bastante Pero eso Con el meditar También puedes cancelar básicos Vale, luego os lo comento Vale, me activo esto Tengo el smite El bicho de Río A una salida Así que no Lo voy a usar el smite Ahora Vale, a ver Uh Uh, uh, uh Como odio a Darius Tío, como champ Le tomo un puto asco A ese campeón Bueno, yo y todos Yo creo que De todo el puto mundo Odia Al fucking Darius El bicho de Río Que es muy importante Como os dije Ay, coño No tengo la Q Y yo ando a la Q Como un gilipollas Con la edga más Que haces daño verdadero Vale Hace más daño Así que Nah, he tenido que hacer Nah, no voy a seguir Siendo un Gragas Paso Tiene mucho CC El cabrón Al menos el de roba El bicho de Río Y ahora se irá El de Bodo Te imagino Porque si sabe Ni al de Bodo ¿Ves? Está yendo para acá Y tengo Smite Y él no lo sé Pero yo voy para allá Está clarísimo ¿Vale? Este es No Dale al bicho El bicho El bicho Que le quedan 4 de vida El bicho El bicho Coño Me cago en la puta Oh my god Joder, tío Ven al puto bicho Que le quedan 4 de vida Y se ponen a darle Y me cago en la puta De veros, tío Vaya, ahora Claro, ahora le han pillado Anda, que Ole sus cojones Con dos huevos Que no se diga Vale, ya hay poco Puedo hacer Vale, ahora sí Vale, ya está Perfecto Vale, así está bien Pírate Pírate Real Joder, el bicho de Río No lo podríamos haber hecho, tío Y no sé por qué Coño, le quedan 4 de vida Y en vez de darle un puto Así que el real Se pone a A darle al puto Gragas, tío Sí, lo importante Era quedarse el bicho de Río No matar a Gragas Pero bueno Estoy a punto de morir Hay una cancelación de animación ¿Vale? Que es Das un básico Tiras la W Y vuelves a cliquear Para dar un básico ¿Vale? Hostia, espérate Me muero Sub muerto, loco Vale Ahí ha estado bastante bien También el truco que he hecho con Seth Ha sido usar el flat Para darle un básico de más ¿Vale? Porque siendo Seth Digo, si no lo mato ahí Ya me matan ellos a mí Y bueno Vale Vamos a pillarnos esto Siempre esto Y le enteré el oráculo ¿Vale? Cosa que no sé por qué Coño no hice Vale El Drake está up Necesitamos Guard Drake Si podemos guardar el Drake Así que mejor Sinceramente Aun así Hacernoslo no podemos Porque tiene el bicho de Río A no ser que matemos a los de bot Y con G No suelo gankear Hasta que no tengo la ult La bankear ese de bot Fue una excepción Pero bueno ¿Qué haces jugando? Y me dice uno en el chat Que cabrón Esas que eres este champ No digo que no Da muchas Que luego ya veréis Me doy unas hostias De hostias como panes En el cabrón Pero ¿Ves? Eso es lo que les decía Con lo W ¿Vale? Ah Por cierto Lo W Ya no solo cubre Y tal Sino que mientras meditas Consigues más resistencia Mágica Y eso Digamos que aguantas Un huevazo más Te quitas un 70% De daño Creo que era 60 Del daño Recibir vídeo Y restaura tal tal Pasa una tontería Pero fue Es un salvavidas Eso que te cagas Es que me encantaría Guardearlo Pero Está complicada la cosa No voy a gastar el smite Mira por eso me gusta tanto allí Es que para farmear Es la puta hostia Tío Hace una cosa Voy a poner un ping Ahí ya Toma por culo Es que necesito Tenerlo guardeado Ya Mila de daño Que hace el maestro allí Pues esperad Que tenga Los ítems Y te cagas No Un Darius Fedeado 0-3 Vamos a morder Tío What No me jodas Tío No me he dado cuenta Que había muerto tanto Pues estamos jodidos Un Darius Fedeado De igual que sea Yo maestro allí O El puto Riot Games Da igual Es Darius Ay que putada Que no tenga ulti Tío Es que llegaría en 0 Intento meterme ahí Digo A ver si se la puedo Llegar a hacer Pero no Vale justo Esta vez Pero ahí está No hijo de Cómo dio esa ulti Vale buenísima Bien Bien Se lo worth it Vale vamos a Hacer un saldrake Que ganas de meterme Contra Joni Y bajo torre Pero no hice un puto pelo Vamos a hacer un saldrake Es súper importante Podría usar la ulti Pero Me la voy a guardar Por si los de bot Vienen ahora No he tomado Es una idea Este es un poco Vale No me jodas No me jodas Que no tengo la Q Justo tío Ah que mierda Tío Fuck No tenía la Q Por 2 segundos Tío Si no yo creo Que la llegaba a matar Porque tenía el red De no haber tenido yo el red No me habría metido Pero claro Creía que tenía la Q Y la tenía en CD Tío Por 2 segundos Vale Sublo está Ahí está Hay que tener cuidado Porque se te está viniendo Pero Diana también Cosa que me gusta Vale Se lo he robado Perfecto Es lo que quería Es que he visto a Diana Por eso tenéis que estar muy atentos Al minimapa Vale tío Justo la Q ahí Intentad usar la Q de allí Guardaosla Por si el enemigo Sabéis que tiene alguna habilidad Que os meta un huevo de daño O justo tenga que canalizarla O cosas por el estilo Pero justo en ese momento Rápidamente Tiras en plan La Q Y pues eso De niegas la habilidad Y es lo que acaba de pasar Me ha tirado la WS Y me la he pasado Por el forro de los huevos Vale a ver Me gustaría ir a por Senna Pero sin ulti Imagínense a Jappara Haciendo Senna A ver Puedo intent... No, no, no Vale Vámonos a base Que va siendo Ahora tengo muchísimo dinero Sinceramente con G Suelo pillarme la de Berserk Pero tiro más Por las botitas estas Por el hecho de que Del CD De la tenacidad Cosa que a maestro G Le viene De puta madre Si tienes tenacidad Porque la tenacidad Lo que hace es Reducir Todo tipo de CC Todo tipo de ralentizamiento Stun y esa mierda Si eso allí Le jude bastísimo Así que si reduces eso Pues algo que te ganas Como le robé el blue Voy directo a mi blue Porque lo más seguro Es que me lo intenté robar él Es probable Por eso me voy a usar El lente del oráculo No creo que te hago O sea ya venir Sinceramente Pero es una opción O el heraldo También se puede estar haciendo Porque Darius va muy bien A la partida Se puede acelerarlo perfectamente Con la presión que tiene Darius En línea Se pone a acelerar Que flipas No está el bicho río Fuck Creo que estaría Que shit Voy a hacer una Si le quita antes el blue A lo mejor está por el red Es que no me sé El subtilming exacto Oh y que mira ¿En serio se escapa de esa vida? No puede ser Voy yo Voy yo con dos huevos Que es el fucking maestro Y tío Será que no corro Vale Ha sido free kill Lo sé Pero es lo que hay Así es Y ahora como tengo La ulti activada Tengo que aprovechar ¿Vale? Para ayudar a esta A romper torresitas Justo Vale Por eso os digo Que es muy 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 importante Guardaros El tema de la Q Por eso mismo Justo cuando ha hecho Lo del barrigazo de la E Justo he tirado yo la Q Y pues eso No me ha hecho efecto Si no me podría haber Deleteado Ahí Diana Le acabo un poco Ahí Diana No tenía que haberse metido Y a mi no me daba Tiempo a llegar Bien Gracias Yo os aconsejo Que le vayáis quitando vida A todos los pollitos Y luego con una Q Reventéis a todos A la vez Y ya está Como daba varios animes A la vez En la combo es Vale Yo no está Podría ir a bot Podríamos hacernos alguna kill Aquí guard no tienen Y aquí evidentemente Hay un ping Así que tampoco Vamos a full Tienen que ir a full Tienen que ir a full Hay que ir primero Por el helabón Más débil Da igual Que me Ya está Ya sabéis chicos No digáis No digáis como G tiene una Q La tiro No No es siempre que tenga la Q Tienes que tirarla Hay que a veces Tira la con cabeza Esperar a que ellos Estén el flans Para lanzar una Q Justo Y a lo mejor Te vas con ellos O cosas por el estilo Vale Lo simple hecho De que si le estás dando básico Pues a lo mejor Es hasta mejor No darle con la Q Y seguir dándole básicos Para guardarte la Q Es algo muy importante Vale Vale El heraldo está Estamos al minuto 12 Me gustaría hacérmelo Estaría bastante bien Sinceramente Nos daría una ventaja De la hostia Pero top no está Y mid no sé Dónde está Y el jungla tampoco Así que Pero Diana está metiendo Mucha presión Así que perfecto Voy a aprovechar Ay hijo de puto Así me he hecho hacia Lo bueno de G Es lo que os dije Vale Se puede hacer Estos bichos El solo Sin problema Es como Fiddlesticks Pero G es un poco Más rápido La puta es como Venga Darius Va a ser un problema Tengo miedo Al puto Darius Debe estar Fedadísimo 3-1 Bueno Me da miedo Tengo miedo Tengo miedo mamá Vale Me voy a pillar Drake 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 Directos Directos Vale Voy a hacer una cosa Vale En estos casos Lo que se suele hacer Vale 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 Está yendo a bot Vale Voy a meter presión Ya que Gradas ha ido a bot Y no se está haciendo El Drake Cosa que No sé por qué Sinceramente Se tenía que haber hecho El Drake Como no lo ha hecho Pues a meter presión En línea Gradas sigue en bot Se van a intentar Hacer el Drake Vale Voy a bot ahora Yo no sigo Voy a ir ahora a bot A ver si puedo hacer algo Hostia el bicho este Lo tengo que hacer Antes de que llegue Antes de que llegue Gradas Me lo voy a intentar Robar Hijo de puta Gordo cabrón Vale Justo al final Tiro la Q Por si acaso Nada Darius Puto Darius Es que asco me da ese champ En serio Tengo un puto asco a Darius Me da un asco Y si campeón Tío La puta de cual ha sido Que ido a bot Y como los de bot han muerto Yo creí que tenía Set no tenía la ulti La otra no tenía el flash Y tenían todo Tío Pero bueno De no tener la ulti a Set Habría matado a Senna Y habría matado a Set también Pero bueno Son cosas que pasan chicos Son errores que se cometen Me gustaría pillarme esta Antes que el Final de Ingenial Sinceramente Es que la furia de Incho Tío Pero es que no me llega Si me llega Se me la pillaba de una Pero como no me la puedo pillar De una Siento que si no estoy leyendo El chat Vale estoy leyendo aquí Que más de uno Se está quejando Sorry Ay que coño Las botas Quiero que me las había Tiro Tiro Vale el Drake Si ve up Es lo bueno Al menos el Drake No se lo han hecho Lo único que va a 8-2 El puto Darius Tío Eso no me gusta nada Me da miedo Y he muerto una vez Que mierda Yo que no quería morir En esta partida nunca Ya morí Con Diana me lava en 0, Vale voy para allá Voy para allá Se lo hacemos Vale la Diana Meto un huevo ya Que cabrón Le metió el prender Pero se lo ha matado Vale con el Drake Os aconsejo cuando Justo antes de que se alce Antes de que se empuje Pues os tiréis la Q Y entonces no se empuja No voy a gastar El smite Me lo iba a guardar Porque el Gragan No estaba Ya estaba Estaba muerto Así que No es que este No es que este Estaba ahí Estaba en modo Ni enaza Así que no De haber estado Eso no me habría metido Pero si Bueno Puff Pero es que el real Está jodido No sé Yo esto no es que lo vea Del todo bien No yo no lo veo Voy a seguir farmeando Porque estoy Por detrás Del funk Que debería Eso lo voy a tener en cuenta Por cierto Para los que me estáis viendo Ya sabéis que Estoy haciendo Un sorteo Vale Podéis participar Solo con verme en Twitch Solo con verme en Twitch En los directos Y tal Ya participáis en uno de ellos Vale Yo creo que lo mato Perfecto Justo Vale Lo hice bastante bien Vale Ya hay minions Tanqueando Perfecto Pues ahora la torre Lo he hecho bastante bien Nos hemos sacado Dos kills Perfecto Bueno yo una y el otro La suya Vale Bueno Es que es eso Si gasta su ulti Ya Contra mi Poco pueden hacer Porque lo mío ya Es empezar a dar Como habéis visto Tan tan KS Se ponen Si me han hecho un KS De la hostia Pero bueno No pasa nada Sinceramente No soy de estos gilipollas De A ver si es una penta Entonces si me gano Su puta madre Pero no Si no Pollo Pollo morete Joder macho Mi blue se lo está haciendo Grabas Estaba grabas en todo Ahora ya no está Estará haciendo Celulo Corazón Es muy probable Va a no estar La fruta Fuck No se lo habrá hecho ya Si ¿Ves? Os lo he dicho Ya se estará haciendo El bicho río Se habrá ido a su red Vale Se ha hecho el bicho río Pues ahora se estará yendo a su red Vale Pues no Porque va a caer el hijo de puta Si no Le pillaba Vale Le voy a dar vision a Diana Y le voy a intentar robar Los picuchillitos Salen ya Así que Vale A la grabas Te lo robé Subnormal Está bien hacer eso Que hemos hecho Vale Diana ha robado La jungla de todo Y yo he robado A los picuchillitos Así que De puta madre Casi va por morder El tipo este No creo No creo que sea tanto Vale Si lo es A full Vale Pues si La puta es que me ha optado Morde Pero bueno Morde no la oro Sinceramente Dice Dan un G Cuidadito Nunca feéis a un G Pero si no Pasan cosas malas Hay violaciones Y esas mierdas Vale Voy para allá Estoy yendo Estoy yendo Vamos a por esto Vale Toma KS Pero bueno Está bien In my fucking face Ahora es eso Vale Muchas veces es importante Robarle la jungla Al enemigo Porque muchos Se preguntan No pasa nada Luego se va en línea Así le obligas a A que si quiere farmear Tiene que estar en línea Y farmeando minions Y eso significa Pues robar Experiencia A su equipo Cosa que viene bien Digamos que no salen ganando Vale El heraldo Sale llana Pero al minuto 20 Recordar que el heraldo Se pira Así que ahora Desaparece el heraldo Y aparece El Hostia Darius No aparece el balón Joder Buah Estás jodido Yo no puedo hacer nada Es que es un Darius Tengo la ulti Pero ahí está Gravas encima Yo no puedo hacer Una mierda Y encima Uh mira Me tengo que ir a base Porque tengo que hacer pasta Pero es que a Yone No lo podemos cargar Pero bueno A mi pira Ya vale Pírate Pírate Tengo 1800 Me tengo que ir a base Ya Me tenía que abrir Hace un buen rato Y más Si me llegaba para Gincho Pero bueno Después de Gincho Como voy bien en la partida Me voy a pilar Al final de ingenio Por la pasiva Vale Ahora os comento Está rotísima 15-80 daño mágico Al golpear Vale Cuando tengas menos De la mitad de búlida Te curas un daño Un daño infligido Y demás Aumenta Es la puta hostia Vale Digamos que Tus básicos se potencian Y como la pasiva de G Ya sabéis lo que es Es el doble básico Digamos que Le saca más partida Final de ingenio Porque ese doble básico Es como doble daño Con el final de ingenio Es bestial Al final Terminas pues eso Haciendo un daño No lo siguiente Termina pues Reventando hortos Hay un guarda aquí Y lo sé Es una tontería Por ella Es perdida de tiempo Tendría que hacerme el Drake Me había tirado la ulti Uah Me han visto Mierda Me lo tengo que hacer Muy rápido Pero soy maestro G Es lo bueno Vale ya está ¿Ves? Por eso mismo Soy maestro G Vale Chao Hasta luego Vale Tres Drake Tenemos uno más Y conseguimos el alma El próximo Drake Me lo tengo que hacer Sí o sí Go Que no va aquí Que no va aquí Va buena buena Voy yo ahora No se ha lanzado por el real Que puto Será que me ha visto Algo así No se habría lanzado Lanzado por el real Yo creo O no Vale Darius es el problema Entre Diana y yo Nos hacemos a Darius Porque puto asco Me ha desechado No, no, no No, no No metáis No metáis Joder Voy a guardarme la Q Vale ¿Dónde coño ha ido? Morde Pero ¿Qué coño hace Morde? ¿Por qué ha hecho eso, tío? Me ha jodido Me ha jodido Morde, tío Guay Tío ¿Por qué me ¿Por qué me Le ha metido la ulti, tío? A un granja Y ya estaba muerto Me ha jodido todo el combo, tío Qué mierda, tío Fuck Ahí no sé Por qué le ha metido La ulti ahí La caga morde Pero bueno, está A ver Misclick Joder, pues Viendo el equipo que tienen Sinceramente El Starag Siempre me gusta, ¿vale? Pero Vamos a pillarnos El baile a muerte Porque nos da Efecto de sangrado El efecto de sangrado Para que la gente Para que no sepa Lo que significa Es algo así como Que prolongas El de todo el daño Que te hagan Si te hacen mil de daño Pues a lo mejor En vez de esos mil de daño Te comes 700 de daño Y esos 300 restantes Te lo vas comiendo Poquito a poco Y te da tiempo Para regenerarte Dar básicos Y ir dando básicos Qs Y matar gente Con el triunfo de la runa Recuperarte Y a lo mejor Gracias a eso Digamos que te alarga La vida Si más Digamos que te alarga Antes de morir ahora Morirás dentro de dos segundos Y en esos dos segundos Puedes aprovecharlos Pues para hacer Matarte Para matar Robar vida Y a lo mejor No morir Joder Están todas en bot Chaval Hostia puta Si vamos a dar varón De una Están todas en bot No sé que coño Hacen sinceramente Más pelos directos Que se lo hagan ya Que se lo hagan ya Que se lo hagan ya Que lo empiecen ya Cuando antes lo empiecen Mejor Vale Y ahora que el bicho Este está casi muerto Tenía que hacerlo Vale No tienen warts Además Eso me gusta Tengo la ulti Y voy a usar la ulti Con el varón Pero no hace falta Porque todo lo que sea Agilizar un poco Vale Perfecto Mío Vale Vendrán para acá Ok Desde luego Yo no voy a hacer el bait El bait Lo tiene que hacer La otra persona Luego me meto yo Y reviento hortos Lol Que coño hacer gragas Aquí tío ¿Dónde? Hijo de puta Cabrón ¿Se puso a correr? Uff Vale 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 Triple Es maestro Maestro G El poder de maestro G Chicos Vale Sete está en bot Nada Es GG Ya Vamos a terminar la partida Vale Al final No salió mal Vale Lo que os dije ¿Veis estas acumulaciones De Furiaginso? No Pues con eso Aumentamos bastante El daño de G Con los básicos Y luego Al final de Ingenio Aumenta más Los básicos de G Digamos que con Furiaginso Conseguimos más de velocidad Joder Puta torre Conseguimos más de velocidad De ataque Cosa que le beneficia Joder Tío La torre Coño Puta Vamos a poner Avejita Feliz Uh Que salen ya Entonces no terminamos Mierda Creí que Creí que íbamos a terminar Bueno Da igual El trick sale en 52 Ese tiene que salir Nuestra Buen TP de morde No No lo he visto No lo he visto Ahora he sido Un troll Voy a acumular De la pas- Ostias Vale A ver Puedo entrar Pero Hay que ir a por Darius Eso está clarísimo Vale Sin Darius Son poca cosa El problema El problema en sí Es Darius Vale Que se queden Va Igual Que se queden la kill Yo voy a seguir pushando A la GG Uy Que puto Le di un básico Le di un básico Pues ya está Ahí está Pues nada Chicos Ya sabéis Ha sido un placer Espero que os haya gustado El gameplay Ya sabéis Like si os ha gustado Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y si tenéis alguna duda Pues me la dejéis en la caja de comentarios Yo voy a seguir farmeando Bueno Podría haber Ay Le metí el desmayo Al Al fucking minion Que putada O sea Me pasa esa por estar comentando Sé que están ganando tiempo Pero Jeje Ahí está Ahora sí Chao Jeje Victoria Vámonos